Bueno, en realidad la campaña desde un primer momento nosotros tenemos un mensaje muy claro y un trabajo muy claro, nosotros le estamos contando a los vecinos de la ciudad todo lo que hemos hecho, todo lo que se está haciendo, hay un plan de obras, es monumental, nunca hubo tanta obra pública en simultáneo en la ciudad, pero además estamos tomando compromisos porque entendemos que en las elecciones quienes aspiramos a un cargo público tenemos que comprometernos con cuestiones concretas, con ideas, con proyectos, con José estamos precisamente prometiendo que en los próximos dos años vamos a completar el 100% de los grandes desagües troncales que le está faltando a la ciudad de Santa Fe, queremos ya encarrilar el problema del agua, que tanta tragedia y tanto dolor ha tenido la ciudad y queremos que con este gran apoyo del gobierno nacional, del gobierno Mauricio Macri, podemos hacerlo porque hay un compromiso del presidente de ayudar y de acompañar a la ciudad de Santa Fe con estas obras, también nos comprometimos a pavimentar el 100% de las líneas de recorridos colectivos y el 100% de los accesos y entornos de escuelas, queremos que nadie se quede sin ir a trabajar, que nadie se quede sin ir a la escuela por la lluvia, hoy tenemos unas 170 cuadras de recorridos de colectivos y de ingresos a escuelas en ejecución, pero tenemos que hacer como unas 120 más y bueno, y a eso nos estamos tomando este compromiso con José para estos dos años de gestión que nos están quedando. Carlos, me parece óptimo consultarte cómo ves la labor actual en el Consejo Municipal respecto a sus facultades, respecto a la labor que tiene como órgano de Contralor y qué es lo que vos estarías aportando en el caso de que te toque ocupar una banca allí. Mirá, nosotros venimos siendo muy críticos efectivamente con la actitud que ha adoptado la mayoría justicialista en este momento. No es la primera vez que nosotros no contamos con mayoría en el Consejo Municipal, de hecho la mayoría del tiempo hemos gobernado sin mayoría, pero en anteriores composiciones del cuerpo encontramos una oposición que estaba dispuesta al diálogo, que cuando el intendente planteaba alguna obra, alguna acción, alguna ordenanza, del otro lado se la recogía, se la modificaba, se le hacían cambios, se decía, bueno, esto así no, esta obra veámosla, no así de otra manera, de eso surgía una nueva síntesis que es propio de los disensos y de la forma que tiene que funcionar la democracia. Pero aquí nos encontramos con una oposición justicialista que ha decidido poner palos en la rueda, trabar casi todas las acciones de gobierno, hay 300 millones de obras que este año estuvieron suspendidas, se aprobó después de un año la remodelación de la Piaz de San Martín, cuando hay una obra que incluso los frentistas están dispuestos a afrontarla, esa obra hoy ya podría estar terminada, pero se especuló con las fechas electorales, por eso nosotros lo que estamos planteando a los vecinos es que necesitamos precisamente recuperar fuerzas en el Consejo Municipal, necesitamos una clara señal de apoyo al gobierno para que podamos continuar con todas las obras que tenemos en marcha, con este plan de infraestructura, con cloacas, con pavimentos, con desagües, con iluminación y ahí es donde más se necesita, en los barrios del oeste y del norte que es donde están las mayores necesidades. Y a eso quería apuntar precisamente, Carlos, ¿cuál es el reclamo del vecino? ¿Con qué insiste en este caso? ¿Con obras con mayor seguridad en los barrios, con obras de iluminación, de asfalto? ¿Qué es lo que se está requiriendo en los diferentes barrios aquí de la ciudad de San Martín? Bueno, la seguridad es una preocupación, pero los vecinos saben que tenemos herramientas limitadas del municipio y que depende fundamentalmente de la policía y de la justicia, ¿no es cierto? Pero bueno, hay buenas noticias en Santa Fe porque hay un gobierno nacional que decidió enfrentar las mafias y el narcotráfico, esto se está viendo en la ciudad con el envío de fuerzas federales como nunca antes las habíamos tenido, se está empezando a avanzar, de a poco, pero con pasos firmes, se han atrapado en este tiempo importante, se han desarmado importantes bandas de narcotraficantes en Barranquita, en Alto Verde, en el noroeste, en Dorrego, y bueno, esto nos pone por lo menos un poco más esperanzados de que un problema que sabemos de difícil solución, por lo menos haya una voluntad política de Mauricio Macri y de todo su gobierno de enfrentar a las mafias. Pero en lo que respecta precisamente a las postestades del municipio, el principal problema de Santa Fe ha sido el agua y por eso siempre los vecinos, es el principal reclamo y por eso nosotros nos estamos comprometiendo a encauzar ya definitivamente este problema y hay mil millones de pesos en obras de desagües, fundamentalmente en el norte que es donde más se necesita, hemos avanzado mucho en estos años en el oeste y en el suroeste, pero bueno, tenemos que continuar trabajando y como te decía, este compromiso que estamos tomando de completar o por lo menos tener en marcha en los próximos años ya todos los desagües grandes que están faltando a la ciudad de Santa Fe. Carlos, en los diferentes debates que se fueron desarrollando a lo largo de este tiempo se ha analizado mucho esta idea de la participación del gobierno nacional recién ahora, en este tiempo, para que la gente tenga presente, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, una obra tan importante como un desagüe, como una clovaca que antes no aparecían, pero ahora sí? Porque fueron cuestionados por los diferentes candidatos respecto a ¿por qué ahora y no antes? Porque ahora es muy simple, no es tampoco ahora hoy, es ahora, hace un año y medio atrás, cuando hay un gobierno nacional que vino efectivamente a poner en marcha un plan de infraestructura único, inédito a la Argentina y Santa Fe se está beneficiando de esta decisión del presidente Macri. Mirá, precisamente ayer nosotros presentamos con vecinos del noroeste de la ciudad, una reunión en Club Ciclista, presentamos el próximo desagüe que vamos a construir, ¿no es cierto?, que es un refuerzo del desagüe del Teniente Loza y Chaco, porque son dos caños, uno por calle Chaco y otro por Teniente Loza. Esto va a beneficiar a varios como Santa Marta, El Zabalito, sectores de Santa Rita, Cabaña Leyva, Chapeyú, bueno, esta obra tiene un costo estimado de unos 400 millones de pesos. Estas son cifras que están fuera del alcance del presupuesto del municipio y necesitamos el auxilio de provincia o de nación. Bueno, lo que está pasando, que a diferencia de lo que pasó durante los años del kirchnerismo, que Santa Fe estuvo castigada en materia de obras y servicios, hoy hay un gobierno que está, como dice el eslogan, haciendo lo que hay que hacer, invirtiendo los recursos públicos como corresponde, dejando atrás la corrupción para que la plata llegue a la gente en obras y servicios.